Hola, quiero contarles un poco lo que ha sido el coaching para mí, he hecho el individual y el grupal. La verdad es que para mí ha sido un cambio de vida, un cambio de estilo de vida totalmente en mi familia. Yo soy psicopedagoga y pensaba que sabía todo sobre este tema, pero la verdad es que siempre como mamá hay más que aprender. Y lo que aprendí con esto es que no todas las técnicas sirven para todos los niños y no todos los niños son iguales, ni todas las mamás son iguales, ni todos los niños necesitan el mismo tipo de mamá. Entonces ha sido un proceso de ir aprendiendo qué tipo de hijo tengo y qué tipo de mamá necesita cada uno de mis hijos. He aprendido a controlarme, a conectar con ellos, que es algo súper importante. El rato que uno conecta con los hijos todo cambia, realmente lo he comprobado, absolutamente todo cambia. Hay muchos menos berrinches, hay menos conflicto. La verdad se vuelve todo más fácil, no que sea perfecto, pero sí se vuelve todo más fácil. Y uno aprende a disfrutar de ser mamá realmente. Entonces yo realmente recomiendo este coaching y es algo que estoy súper agradecida.